Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno esta vez les traigo un nuevo video en el cual vamos a hacer por fin un video sobre el estanque y también pues hay nuevos peces para el mismo, compre varios pero ahorita les digo el por qué y bueno pues antes de empezar como siempre te recomiendo que te suscribas aquí abajito y aquí actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba y bueno ahora si vamos a empezar y bueno chicos pues aquí estamos como pueden ver estos son los peces son dos moros o también este son de la variedad telescopio yo los conozco como moro no sé o sea goldfish moro no sé si ustedes los conocen con algún otro nombre si los conocen con algún otro nombre pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios a ver vamos por partes ahora si este video lo grabé cuando metí a los peces sin audio ahorita lo estoy comentando aparte porque vinieron unos familiares y todo esto y pues ahí está la mano de uno de mis tíos esa no es mi mano obviamente ahí le estaba explicando a una de mis sobrinitas y todo eso lo de los peces y todo esto lo de que porque ella preguntaba que por qué los metíamos a el agua y cosa con todo y bolsa y no los metíamos luego luego y le decíamos que se tenía que aclimatar y todo esto pero bueno ahora si vamos por partes y lo que les quería decir o mencionar es que ahí está el goldfish el de siempre el blanco con naranja como pueden verlo ahí atrás por donde está el filtro de caja es el que compré desde el principio de hecho ya está más grande como pueden ver cuando compré ese y el naranjita los compré como están viendo a los moros ahorita pero el otro el naranjita se falleció y esto fue porque en la parte de atrás de donde yo vivo bueno en la de al lado estaban construyendo entonces cayó como que un alambre a la tina en donde tengo a los goldfish y ese alambrito se le enterró al goldfish o lo absorbió por la boca entonces pues al otro día amaneció amaneció con pues muerto amaneció boca arriba y con el alambre en la boca se me fue sacarle una foto pero pues bueno están bien bueno estaban bastante bien los goldfish aquí ya voy a meter a los moros ya estaban bien aclimatados ya había pasado como una hora casi y bueno ahí como pueden ver pues agarro uno no nunca echen el agua del del con la que vean que bonito está en el troll se ve bastante bastante bonito nunca echen el agua de la que les venden de los peces a sus estanques o a sus acuarios o en donde tengan a sus peces porque luego puede venir contaminada mejor así retírenlos con un arredo o en este caso con la mano y después los echan a donde los vayan a tener y bueno pues aquí ya están los dos moros como pueden ver y como les iba diciendo ya ahorita tenemos tres pero sé que son muchos para el tamaño de para el espacio en donde están pero bueno ahorita les les digo lo que lo que va a pasar y bueno ahí el goldfish es que muchos me decían que ya los que había perdido los goldfish que se me habían muerto que por eso ya nos acaba el estanque o la tina como muchos le dicen pero pues aquí siguen como pueden ver bueno sigue uno el otro falleció por lo que les acabo de mencionar anteriormente de que se le enterró un alambre en la boca pero bueno pues ya no están construyendo ya no cae nada lo único que cae en el acuario son mosquitos y una que otra mosca pero pues los goldfish las devoran se las saborean y pues este además de que pues lo disfrutan bastante de los mosquitos las moscas lo que si no se comen el otra vez se fueron como dos o tres hormigas y eso si no se lo comen para que vean pero todo lo demás que cae si y bueno pues también muchos me decían que el otro vez subí una foto a instagram y no tenía el filtro de caja tomé la foto sin el filtro de caja y me dijeron que por qué no tenía filtro y así tengo por lo mientras ese tenía el de cascada pero el de cascada lo retiré porque como ahorita son temporada de lluvia pues se iba a echar a perder si o si lo que quiero hacer es hacer ven que en la parte de atrás derecha hay un espacio ahí ahí quiero hacer como una tipo cascadita pequeña y adentro de la cascada meter material filtrante para que con eso se mantenga el acuario el estanque todavía no se ha terminado todavía le falta bastante pero pues ahorita ahí la llevamos también pensó tapar con lona o no sé cómo se llama ese tipo de material que usan para los estanques la tina para que se vea un poquito más natural o un poquito más como estanque pero bueno pues ahí van el goldfish los primeros que compré nada más me queda el blanco con naranja el otro ya les dije que le pasó y pues como pueden ver está bastante bastante grande ya esperamos y los moros crezcan igual bastante ahora por qué compré dos moros en este acuario solamente se va a quedar o en este en esta estanquetina solamente se va a quedar el el goldfish el blanco con naranja y un moro y el otro moro que sobre lo voy a sortear entre todos ustedes pero voy a ver que igualmente lo vayan a tener en condiciones óptimas y lo este o sea se lo regale a alguien que lo vaya a tener en muy buenas condiciones y pues como pueden ver pues así va el estanque va bastante bastante bien ya le quería comprar ya unos compañeros a el a el goldfish a el blanquito con naranja porque pues se quedó solo porque el otro falleció pero ese es el de siempre ya no crean que compre otro igual o porque muchos me decían que muchos comentaban aunque no ya no estoy muy activo ahí en los comentarios respondiéndoles de vez en cuando ahí me meto a leerlos y muchos comentaban que no que ya se me habían muerto que ya no o había alguien un niño o un señor no sé un chavo que comentaba mucho que no había todavía no conseguía unos iguales y que por eso no sacaba el estanque que no sé qué pero bueno ahí le puse igual como pueden ver esta es la reja que yo les mencionaba porque una de los perros que tengo se subía y se metía a la tina a bañarse pues obviamente iba a lastimar a los peces entonces por eso pusimos esa reja para que pues tuvieran su privacidad de ahí yo creo que se ve bastante bonito se ve bastante natural ahorita con toda la hoja y la planta que tiene ahí a los lados la que está del lado derecho la planta del lado derecho me gusta bastante esa que estoy aquí enfocando me gusta muchísimo esa planta y bueno pues ahorita con el filtro de caja se van a mantener bastante bien y bueno pues ese calentador solamente lo tengo ahí para que pues les mantenga un poquito caliente o un poquito templada el agua porque aunque son peces de agua fría pues no me gusta tener tenerlos como que siento que sufren o no sé me gusta tenerlos así en pura agua fría y pues así va como pueden ver el estanque y pues si es lo que va a pasar con el con el con el pez que sobre cuando ya crezcan yo creo en unos vamos a dejarlo hasta el otro año a ver cuánto crecen los moros a ver cuánto llegan a crecer a ver si crecen grandecitos y los sorteamos para el para todos para ustedes que de hecho también les quería comentar que ya menos llegamos a los 30 mil y en verdad estoy muy muy agradecido por eso y también este que otra cosa les iba a decir ah ven que les dije que a los 100 mil suscriptores iba a regalar un acuario todavía está en piezo pero siento que es muy va a pasar todavía mucho tiempo bueno no mucho tiempo pero todavía algo de tiempo para que pase eso entonces estamos más cerca de los 50 mil cuando lleguemos a los 50 mil voy a sortear un vetario un vetario bonito con todo ya equipado obviamente sin el beta ya el beta ya va a ir por su parte pero el vetario sin ningún problema desde el termostato el filtro sustrato este si quieren le metemos plantas para que se vea bastante bonito o pues metemos algún otro tipo de 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 decoración que no sea que no sea plantado pero pues como pueden ver ese es ese es mi plan a los 50 mil sortear un vetario y a los 100 mil sortear el acuario ya por ejemplo uno de 100 litros y igual todo equipado y ya yo voy y se los monto si quieren a su a su casa obviamente pues esto sería solamente para México o para toda la república no importa de qué estado sean si a lo mejor va a haber más sorteos pero por ejemplo de nada más un filtro de nada más un termostato y perdón por los cohetes se escuchan muchos cohetes perdón pero pues hay una fiesta aquí en donde por donde vivo de la iglesia pero bueno también ahí mi perrita igual se espanta te la voy a meter es lo que voy a hacer y no me gusta hacer muchos sorteos porque no quiero que se suscuna el canal por sorteos sino porque les gusta el contenido entonces por eso casi por eso nunca he hecho sorteos en el canal pero bueno a los 50.000 habrá el sorteo del vetario y a los 100.000 habrá el sorteo del acuario de 100 litros y pues ya de vez en cuando voy a hacer sorteos de filtros o de termostatos para los que no vivan en México y se los pueda mandar hasta o a cualquier país en donde me vean y bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar el video espero que te haya gustado espero que te hayan gustado los nuevos peces y también lo que voy a hacer con los faltantes obviamente así que bueno pues sin más que decir gracias por ver el video como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal y bueno ahora sí adiós y bueno y bueno y bueno Gracias por ver el video.